Bienvenidos Tengo a verte mi amor A decirte que yo no he podido olvidar Tu manera de amar ¿Qué pasó entre los dos? Sigo sin entender Me quisiste, lo sé Yo te amé con pasión Corazón Ay, corazoncito Enamoradito Y esta tarde llegó ¡Miedo, papá! Quiero hacerte el amor Y llenarme de ti Quiero hacerte venir Y verte sonreír Yo propongo mi amor Un pacto entre tú y yo Nos amamos los dos Es un pacto de amor Es un pacto de amor Corazón Y eres mi ilusión Yo soy tu corazón Yo soy tu corazón Tu corazón Tú y yo juntos Siempre en un pacto de amor ¡Vaya sabor! Eres mi ilusión Eres mi ilusión Yo soy tu corazón Tú y yo juntos Siempre en un pacto de amor ¡Vaya sabor! ¡Vaya sabor! Cumbia ¡Sabrosa! Y eres mi ilusión, yo soy tu corazón Tú y yo juntos siempre en un pacto de amor Eres mi ilusión, yo soy tu corazón Tú y yo juntos siempre en un pacto de amor Vaya el sabor, cumbia Con la música Y la música de barrio Este es el sabor Se va Se fue